hola chicas que tal bienvenidas un día más al canal hoy os traigo la morfimí de agosto y si voy un poquito tarde pero bueno ya le traigo así que esta vez nada más que vienen tres brochitas de rostro la verdad no es el mes que más me ha encantado siendo sincera si veis algo raro he cambiado de objetivo mi novio me ha dejado uno y estoy trasteando lo así que si me veis muy cerca es porque un objetivo fijo y ni va para ante ni va para atrás aquí me tengo que quedar y estoy bastante lejos y bueno son tres os voy contando bueno está en la muchacha que viene este mes y son tres brochitas de rostro os enseño la primera que es la 9 es una brocha como de toda la vida de aplicar base pero un pelín más suelta y un poco más tupida es diferente pone que es para una cobertura alta cobertura no sé las que tengo también me da la misma cobertura la verdad no he notado que me dé ni más ni menos ni nada y bueno aquí bueno pues pone que es eso para tener una buena cobertura y veis que en el vídeo la estoy usando la verdad que me gusta bastante me esperaba que no me va a gustar nada y no si está bastante bien la base hd liquid radias de catriz es bastante líquida y con esta brocha la verdad que me ha gustado porque la manejo bastante bien no me baila mucho así que bueno no es la mejor brocha que me ha venido la morfimi pero la voy a usar la verdad que sí es súper suave a mí la todas las que tienen este tipo de pelo que he tenido de morphe creo que son mis favoritas tienen una calidad de pelo muy buena en la siguiente que os enseño es la de aplicar polvos que es la 53 es esta de aquí y es una propuesta powder es para aplicar el polvo en como en ciertas zonas no en todo el rostro y bueno yo me he sellado la zona del contorno del ojo me ha gustado bastante me he sellado también la zona t y me gusta bastante ya os he dicho que cuando tienen este tipo de pelitos son mis brochas favoritas de morphe es súper suave aplica muy bien el polvo y me ha gustado bastante esta es mi favorita de las tres la verdad que sí y bueno pues me ha aplicado muy bien el polvo y tal una que me he llevado el chasco que es la última es la m 557 es la mini dieta del contour y bueno es una brocha ultra precisa tal y cual yo lo he intentado usar para el contorno por la forma y tal y no me ha gustado no lo difumina bien no me lo aplico bien en el sitio la verdad es que no me ha gustado para el contorno de la nariz y creo que también la voy a usar para iluminador pero para contorno pues no es una brosa un poco diferente y hay que buscarle un uso específico y bueno yo lo usaré para el contorno de la nariz o para iluminador la verdad es que en el vídeo veis que no me ha hecho mucha gracia cuando me la estaba aplicando y bueno chicas esto ha sido todo sabéis que los vídeos de morphe mix son muy cortitos pero os lo quiero enseñar específicamente en un vídeo y nada vamos a ver qué me trae septiembre que ya mismo me perdonarme pero la batería ha dicho que hasta luego maricarme bueno pues esto que es a ver qué me trae septiembre y nada así o lo habéis comprado y la habéis probado vosotras contarme en la cajita de comentarios a ver qué os ha parecido porque a mí este mes pues bueno no está mal pero uno de los meses más caquilla la verdad y nada espero que os haya gustado el vídeo que le deis dedito arriba que suscribir al canal si no estáis suscritas ya y que nos vemos en el próximo besito en el mes bye